Según el informe detalla que al menos 10 caminos vecinales quedaron obstaculizadas por derrumbes, un puente colapsado, un socavamiento, al menos 5 viviendas afectadas, postes del tendido eléctricos caídos. Además, se lamenta el fallecimiento de Lucas González de 14 años tras quedar soterrado luego de un deslizamiento de tierra al caerle derrumbes cuando se encontraba en su vivienda en el sector de La Plazuela. En algunas comunidades ha habido derrumbes, un puente que colapsó en el área de Concurún que comunica con el chocolate que colapsó, hay un puente que está en la joya del Aguacatal que está en riesgo, en unos momentos salimos a hacer la supervisión, tenemos un socavamiento bastante grande en el área de Chitinamit, en el área de la carretera que conduce a Zacalá, carretera que conduce a Joyabás, algunos también derrumbes, la carretera que conduce de San Martín a la estancia de la Virgen también, en todos los sectores, en varios sectores, la ruta que conduce también a Misco Viejo también tenemos problemas, ya estamos trabajando en ese tema. Sí, el impacto ha sido bastante grande, pero sí tenemos conocimiento de que un joven de 14 años que falleció por un derrumen también en una casa, entonces se ha tenido tratando de tener comunicación con la auxiliar, ha sido un poquito mala la comunicación porque debido a las sentencias de lluvias se han caído varias antenas, entonces la comunicación no ha sido muy fluida. Aparte, la delegación de Conred en Chimaltenango continúa realizando el monitoreo de la crecida de los ríos, comunidades que están en áreas vulnerables y el libramiento de Chimaltenango que continúa con un carril reversible. El libramiento pues aún presenta dificultades, únicamente se ha habilitado un carril reversible, igual la empresa constructora que se encuentra en el lugar pues mencionó por parte del ingeniero Jonathan Orellana, que los trabajos siguen en un horario prudencial de 7 de la mañana a 13 horas, pero como todos sabemos ya a medio día se posiciona la lluvia. Otro punto también muy importante, este día se tuvo una reunión en el tejado de Chimaltenango para poder habilitar un albergue preventivo, ya que conocemos la topografía del tejado, pues hay muchas viviendas en el sector que están a orillas de barrancos, por lo que ya se están tomando medidas en este momento para poder habilitar uno de los albergues que está ubicado en San Miguel. Tanto las municipalidades como los cocodes, pues lo deben tener ahí sí que el procedimiento correspondiente para poder evacuar y obviamente tomar todas las medidas correspondientes si es necesario evacuar, pues no olviden preparar su mochila de 72 horas, donde lo importante es que tengan su DPI, toda su documentación de toda la familia para los procesos siguientes si en un momento se llega a desatar algo de gran magnitud en el departamento de Chimaltenango. Gracias por ver el video.